Todos sabemos que es una postura. No, a mí los matrimonios me ponen mal. ¿Los matrimonios te ponen mal? Los matrimonios, yo soy peligrosa para los matrimonios. Como el chiste de Bombofica, recupero el regalo. ¿Se cobra? No, es que fui novia. Cuando fui novia fue mi peor chambonada. ¿Por qué? Tanto que me daba vergüenza volver a trabajar después de mi matrimonio. ¿Por qué? Ah, con los de la pega. ¿Jugosaste con los de la pega? Sí, no, mal. Fui la novia más prendida de la historia. Me da hasta vergüenza contarlo. Yo creo que eso es loable. No, no, es que no fue loable. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? ¿Qué famosos estaban? Cristian Sánchez, la Connie Santa María, René Naranjo, la Le Valle. Y ya no me acuerdo más. Y hasta ahí me acuerdo. Y hasta ahí me acuerdo. ¿Y qué hiciste? No, es que habíamos hecho el matrimonio con mucho cariño. Y habíamos con Polo visto muchas cosas y todo. Y como que el día del matrimonio como que me bajó la locura. Que no me gustaba el vestido, que no me gustaba el peinado, que no me gustaba nada. Estresar. Entonces mi padre, que tenía una manera particular de solucionar las cosas, me encerró en un baño y me dio un cortito. Ah, muy bien. ¿Antes de la iglesia? Antes de la iglesia. Y mi mamá tocaba la puerta. Dice, la novia no puede llegar con olor a... Bueno, la cosa es que ya, ahí me gustó el vestido, me gustó todo. Partimos. La iglesia. No sé, mi matrimonio fue de antología. El cura, toda la misa dijo Julio. Y yo, perdón padre, me llamo Julio. Julio. Julio y Polo. Julio y Leopoldo. Un cura moderno, un cabrón moderno. O sea, soy el primer matrimonio de la iglesia. Y yo ya, filo. De partida, de repente el cura dice, bueno, los anillos, los anillos, los anillos. Yo no tengo los anillos, tenía vestidos, los anillos. Mi mamá miraba su corte y decía, yo tampoco, mi suegra, menos que tienen los anillos. Casi no nos casamos, al final los tenía mi mamá y no quería soltar los anillos. Pero bueno, los soltó, para que no te casaran, para que no te casaran. No sé, no, porque de nervios, se puso nerviosa y como que no, ya. La cosa es que no. Lo que pasa es que pasaba Julio. Además que pasaba Julio, entonces uno te daba por antiguo. Yo no como por mi cuco. Ya, pasan los anillos, a la iglesia, salimos con mi marido, nos subimos al auto, un auto antiguo que manejaba mi hermano que se había desfrazado, está sombrero de copa, tierno. Partimos y mi abuela estaba muy enferma, entonces no había podido ir al matrimonio, pero quedaba cerca el lugar de la fiesta. Ya. Entonces la pasamos a ver. Nos llamamos a mi abuelita, nos sacamos la foto, nos subimos al auto. Tú ya estabas curada a esa altura. No, el auto se quedó en pana. Ah. Entonces mi hermano dice, ya, po. Oye, todas las señales. No, o sea, mil señales. Mi hermano me dice, se van bajando y yo con un vestido así, pero una torta merengue, y se van bajando y empujas, po. No. Pero si estaba en pana, ¿cómo iba a llegar a la fiesta? Llegamos a la fiesta, ya todo bien, y yo ya después de todas estas cosas, como que me puse nerviosa. Y al primero que me fui a saludar, como que le pesqué un poco, y al que me iba saludando le iba a robar. Ah, ya, eso. Ah, o sea, hiciste pura mezcla. No, uno no come nada, más que tampoco, entre los nervios, entre saludar y no sé qué. Y fue a nivelar, ahí. Y de repente empieza la fiesta, y yo... Y mi mamá me miraba, y mi papá me decía, hija, recuerda que eres la novia. Ah, ya, eso, eso. El Pepe Grillo, Pepe Grillo. Y mi marido me miraba... ¿Cuántos invitados, perdón? 700, por lo bajo. Los viernes son pocos, tú, ¿sabes? Como mi familia nomás, mi hermano y mi sobrino éramos como 100 ya. Ya, ya, ya. Hace el número. Mucha gente, y como que ahí me empecé como a relajar. Eso, eso. Después de mucho tiempo de estrés, entonces como que al mozo le decía, hey, hey, chita. ¿Y tu papá venía y te decía? Hija, recuerda, eres la novia. Es la novia. ¿Cómo te pones? De repente como que mi mamá me miraba raro. Y tú, no, soy Julio. Ay, 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 la fea. Soy Julio. Soy Julio. Mi mamá me empezó a mirar raro. Invocando Julio. Mi papá así como, no la conozco. Y Polo me miraba de lejos así como. Con miedo. Para. O sea, en serio, para. No, Polo. Y yo encontraba que estaba en mi mejor momento. ¿Qué guapo? Está ahí arriba de una mesa. No, yo bailando. De repente como que me molestó el tutú y me lo saqué ahí mismo. Mentira. Te levantaste el vestido así. No, y está así como. ¿Qué? ¿Cómo quedaste? ¿Con el vestido plano? ¿Cómo en el agua? No, por favor. ¿Con la base? Con el vestido de el novio abajo, otra vez como los vestidos de la señora antigua. Exacto. Bueno, me saqué la cuestión en la mitad de la pizarra. Y la dejé ahí. La inigaga, la inigaga. Entonces, ahí el vestido me quedó muy largo. Y ya lo andaba arrastrando. ¿Te cambiaste de zapatillas? No, andaba con hawaiano y leopardo. ¡Chop! ¡Qué lindo, chop! ¡Qué lindo! La tigresa del sector oriente. ¿Cómo bailar con el hawaiano? No. Yo bailo con lo que sea. Y ahí, como que el vestido me queda largo, entonces le hago un nudo. Y el vestido ya tenía piscola. ¡Oh! De repente, pues ahí ya como que la fiesta se desbandó. Cristian Sánchez se tiraba de rodillas por allá a la con y se le salió en la pecho. No, si ya la cuestión era cualquier cosa. Menos matrimonio. Estábamos todas ahí. Y de repente como que veo que yo estaba acá y todos allá. Ay, me encantan los machineros. ¡Sola! ¡Sola! Y estaba con la camisa de fuerza así. No, no, no. Y dije, siempre he querido tirarme. ¡No! 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 ¡Póngase ahí, estoy! ¡Vamos, vamos! ¡Todos ahí, estoy! ¡No! ¡Soy contestivo! ¡Ya ganaron el naranjo! Porque lo único que vi era el ronero naranjo. Y yo como que digo, no, 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 no. Hay que agarrarse, hay que agarrarse, hay que agarrarse. ¡No, no! ¡Ven, pero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hagámosle un tubo, hagámosle un tubo a la cámara, un tubo a la cámara, un tubo a la cámara! ¡No, se la puede ir! ¡Venga, para allá, para allá! ¡Ahí, para que la cámara vea por acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay falta Germán! ¡Germán, Rézano! ¡No, es! ¡Falda, salpa! ¡Falda, salpa! ¡Falda, salpa! ¡Germán! ¡Germán con la Renata! ¡Halo conmigo! ¡Están equivocados! ¡Perdón que interrumpa esta linda escena! porque yo pensaba que la gente estaba así más la gente no estaba así la gente no estaba así 6, 3, 0, 3 4, 5, 6 la, 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 la y yo así, oh, me van a agarrar, me van a agarrar oye, no, espera Juli, no, espera ¿por qué si Eduardo estaba bailando conmigo el muy, se va donde la coña el que era un vencido, buenísimo no, 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 no da, la, la, la la, 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 la no, 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 no no, 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 no para mí adentro decía que rico, me voy a tirar y me van a agarrar siempre lo tomé perdón, si no me creen puede Oscar Alejandra Valle que venga a dar testimonio de esto, pero todavía no llega todavía no llega, pero ya va a llegar pero para entender, tú veías que todo estaban colaborando contigo para que te tirara, en tu cabeza Pero es que en mi cabeza, yo era la novia Podía hacer lo que quisiera Nosotros te estábamos mirando En mi cabeza sí En la realidad Entonces ella vino Tú eres René Naranjo El único que me está Dígale algo Y me tiro y René me alcanza Pero así y yo me tiré como con vuelo Casi voto René al suelo Qué grandote Tambaleana, tambaleana Nadie me estaba atentando Nadie me estaba pescando ¿Qué hiciste? Bueno, entonces pues ya Como que vos lo me decías Pégate a la tina Baja un cambio Baja un cambio Béjame, si soy la novia Si yo aquí soy la novia Soy Julio El ramo de Flores Ah, el ramo El ramo La liga Tiro el ramo Se lo agarra a la niña Que andaba con Cristian Sánchez ¿Ya? No me caía bien, así que ¡No! ¡Qué le da bien! ¡Basta la rebolledo! ¡No! ¡Cata Edward! ¡No! ¿Qué es vos? Era una niña que estuvo en un reality La Berni La plaquita bien amorosa Pero como que yo no quería Que se lo ganara a ella Porque no la conocía ¡Claro! ¡Claro! ¿La Berni Sergio? Tenía otra elegida ¡No! Porque esa yo no hubiera dado No, no la Berni todavía Pues era, era, era Yo tiro el ramo Se lo gan... Ah, no, no Flaca, no ¡De vuelta! ¡No! 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 ¡No me gustó! ¡No! 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 El agua fue el primero A los dos ¡Al agua! ¿Por qué no lo entregaste directamente aquí en tu día? Por favor, haz la escena como se los quitaste Ya yo soy la pinche de Cristian... Ya, agárralo Cae y lo agárrate tú ¡Ay! ¡Oye, la Connie! ¡Ven, ven, ven! Eso fue una prueba, ahora sí Y fui, agarré un adorno de una mesa No, este es el que vale Este es el que vale Y se lo agarró una amiga mía y todo bien ¿Eh? No te digas que... ¿Hay recién partido de fin? Bueno, mi papá dijo Yo de esto, de esta vergüenza Yo me voy No me recupero más Yo bailaba como otro... ¿Qué hora más o menos? No, yo ni me acuerdo No me acuerdo No, si no me acuerdo Había sol Décima piscola Y de repente como que No me gustó la música ¡Uy! ¡Qué odiosa! ¡Oye, qué odiosa la verdad! No, si se usa el tránsito, obvio ¡La novia! ¡Oye, qué molestada! ¡Y como novia! Polo, Polo, te admiramos Te admiramos Ahí empezaste hincha El DJ No El DJ Ya le digo, flaco No me está gustando ¿Sabís qué más? Chao, ándate para la casa ¿Despedido? Me pongo la cuestión Y me pongo a poner música yo ¡Ella! ¡La DJ! ¡La DJ! ¡Estás loca! ¿Qué pusiste? ¿Y en la Electra? A las 7 de la mañana Una fila 7 de la mañana Termino mi matrimonio No, no, gracias Una fila de mozos Diciéndome La felicito Nunca Nunca He visto una novia tan aperrada Por no decirme tan aparatada Y después El día siguiente Me meto en la ducha Y estaba llena de moretones ¿Moretones? Moretones en todos lados Claro, pues si me tiré de arriba La gente Me hacía mi cuestión No Oye, es verdad que La caña moral ¿Fue copete? ¡Esta es el maldito! ¡Esta es el maldito! ¡Esta es el maldito!